La ley limitaba la posibilidad de que alguien fuera víctima de una acusación falsa. ¿De qué manera? Para empezar, el acusado tenía el derecho a saber quién lo acusaba. Además, para que se le declarara culpable, era necesario que presentaran testimonio al menos dos testigos. Ahora bien, ¿y si alguien cometía un delito, pero sólo había un testigo? Esta persona no debía pensar que se iba a salir con la suya, pues Jehová lo había visto todo. Jehová pone el ejemplo perfecto, pues nunca hace nada injusto. Recompensa a los que son leales y obedecen sus normas, pero castiga a los que abusan de su autoridad. Puede que algunos hagan cosas malas y parezcan librarse del castigo, pero Jehová los lleva a juicio en el momento apropiado. Y si no se arrepienten, no tardan en aprender que es cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo. ¡Gracias!